FESA Y CHOCOLATE Una película cubana del año 1993 Dirigida por Tomás Uti Rejalea y Juan Carlos Tauvino Una película icónica del cine cubano Creo que incluso la única que ha logrado ser nominada al Oscar Pasar ese corte Ninguna otra cinta cubana ha llegado a ese puesto Y sin lugar a dudas FESA Y CHOCOLATE Ha marcado a la cinematografía cubana Y es un punto de referente dentro del género LGBT Específicamente en el cine cubano Porque viene siendo la primera que toca ese tema Para los que no lo hayan visto Todavía puede que haya personas que no lo hayan visto FESA Y CHOCOLATE se centra en un joven revolucionario Que estudia sociología en la Universidad de La Habana Comunista Que se llama David Y por otro lado, en el otro extremo tenemos a Diego Un artista gay acosado Por la situación que vivía el país en ese momento Estos dos hombres se van a conocer Sus caminos se van a cruzar De la nada Y también inesperadamente va a surgir Entre ellos una hermosa historia Una amistad que va a traspasar incluso Su forma de pensar Su forma de sentir Y lo que habían vivido hasta ese momento Yo he visto varias veces FESA Y CHOCOLATE Creo que la última vez que la vi Quizás por el tiempo Quizás por otros conocimientos Quizás porque uno ya está un poco más viejo Y ciertas cosas les tocan Las fibras del corazón Terminé llorando Una película con un final precioso Ese abrazo yo creo que Que es de las imágenes más bonitas Y más emotivas que tiene el cine cubano Para cómo está esa banda sonora Magnífica De Vitiere Y es una cinta que obviamente Al ser cubana maneja Ese humor cubano Esa escena clásica De Hoy encuentro maravillas Tú quieres fresa Yo quiero chocolate Cuando están en el En el Coppelia Dicen que cuando la película se estrenó Eran colas inmensas De manzanas Esperando Poder entrar al cine A ver FESA Y CHOCOLATE En un momento bastante complejo Estamos hablando del año 1993 Por eso fue Que creo que fue una cinta rompedora Y lo sigue siendo Aún con el paso del tiempo La dirección ha sido muy importante En esta película Estamos hablando de De Titón Un hombre Un hombre de cine Él es cine La última cena Los sobrevivientes La muerte de un burócrata Memorias del subdesarrollo O sea Cuando se habla del cine cubano Hay que hablar de Tomás Gutiérrez Aria O sea que ya la dirección Estaba asegurada El texto También es muy importante Pero también es Fundamental El reparto Y ahí tenemos Aún Jorge Perrourría Que creo que este es el mejor Papel de su carrera Sin lugar a dudas Yo no veo Que a lo largo De sus otros personajes De sus otras puestas en escena Él haya conseguido Un papel tan sólido Tan redondo Como este Diego De De FESA Y CHOCOLATE Vladimir Cruz está bien O sea Está normal Está en un registro Que él habitúa A conseguir siempre En sus trabajos Pero es definitivamente David El que se llana La partida Y es una película Que hay que ver Y lugar a dudas Porque es un canto Al amor Es un canto A la vida Un respeto A las diferencias A la igualdad Y sobre todo Un canto a la amistad Así que FESA Y CHOCOLATE Lo mejor del cine cubano Se las recomiendo Nos vemos en un próximo programa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!